Música 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 Afuera Asco que dais Me cago en la puta Asquerosos Asquerosos de mierda Afuera Fascistas Asquerosos Se trata de una conferencia Teóricamente reivindicando Malvinas Que da este señor Gómez Centurión Que se reivindica como excombatiente De Malvinas Entonces la pregunta es ¿Qué tiene este señor para decir De lo que el ejército argentino Hizo con los jóvenes combatientes En Malvinas? Es una deuda Que el ejército argentino Tiene pendiente Porque ellos sometieron a tortura A los jóvenes soldados Además de hambrearlos Y de no darles la instrucción militar Necesaria siquiera para resistir Bueno, este señor Que se reivindica Excombatiente de Malvinas Con todos esos aditamentos Además es un negacionista Consumado Que se exhibe con un cartel Que dice No fueron 30.000 Ni fueron inocentes Entonces Creo que los crímenes Cometidos Por las fuerzas de seguridad En la Argentina No fue solo el ejército Esto hay que decirlo también Sino La fuerza aérea La marina Las policías Federal y provinciales Policiales Una cantidad De organizaciones Para policiales Que en Mendoza Fueron el comando Anticomunista Mendoza Y el comando Pío 12 Que además de eso Exterminaba mujeres En situación de prostitución Entonces Los delitos cometidos Por esta gente Están probados Y están probados En los tribunales Entonces Es una absoluta Inconsecuencia Que en una facultad De derecho En la universidad Pública A la que pertenecemos Todos y todas Este señor Venga a dar Una conferencia Por eso estamos acá Para recordarle Sus crímenes Liza y llanamente Este pañuelo Fue de la conclusión Del noveno juicio Por delitos Derechos En la humanidad Talgo que ella Medie Una orden de un juez No se puede violar La autonomía universitaria Si, como venimos En la provincia Si, ya me damos cuenta Venimos en la provincia De una persona Supuestamente Estén cerrando En la universidad Con su hija Entonces Cuando medie Un secuestro Para hacer Un delito federal Salve El doctor Valera No se puede violar De una figura Pero Si, Debete En la publicidad No lo vieron Electricidad Creo que Se puede violar Barclay Playa Sale Su